bueno dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal en este caso vamos a un tema que uno puede observar bastante cuando uno atiende cuando yo por ejemplo atiendo gente que tiene problemas en el amor y solicita ayuda antes quiero aclarar que es el gaslighting el gaslighting es una forma de manipulación en donde por ejemplo tu pareja por ejemplo no tu pareja es infiel y tú lo descubres y sin embargo te hace creer que lo que tú descubriste y lo que tuviste no es así y que la culpable eres tú y que tú estás loca y te hace dudar de tu cordura te genera desequilibrio emocional que te baje la autoestima que tú no creas en ti misma y esto yo lo he observado pero tantas veces no tantas veces o sea especialmente mujeres que dicen rodrigo mire atrapé a mi marido en una aplicación hablando varias veces con otras mujeres pero él me lo niega ya no me lo creo más rodrigo la primera vez me retó me dijo que yo soy una loca que es mentira que él estaba viendo la aplicación y excusas muy tontas pero claro como hay miedo de perder el amor muchas veces las mujeres se callan la boca y dicen que sí lo cual es un error gravísimo hasta que la persona ya ya no la puede el manipulador o la manipuladora ya no lo puede o no la puede manipular más pero te hace una persona manipuladora te hace dudar de tu propia cordura de lo que tú estás viendo con tus propios ojos entonces esa es la primera aclaración no entonces siendo a lo que uno observa no hombres que vienen y me dice rodrigo mire necesito su ayuda necesito tal ritual de magia para hacer volver para atrás a mi esposa ok está bien pero cómo ha sido la relación y cuando una persona explica cómo fue la relación se ve claramente que estos hombres y han manipulado emocionalmente psicológicamente a las mujeres le han hecho este gaslighting o sea han sido infieles y la primera vez que fueron atrapados le dijeron a la mujer tú estás loca es mi amiga es mi compañera de trabajo yo estoy hablando tú eres una loca tú tú me quieres joder la vida tú eres tóxica y claro una vez lograron hacer dudar a la esposa dos veces también hasta que la tercera vez la esposa ya la manipulación no le va más porque evidentemente se empoderó un poco dijo no a ver lo que yo estoy viendo lo que yo estoy escuchando lo que me están diciendo me dice que tú eres infiel punto tú no me vas a volver loca entonces claro estos hombres dicen quiero recuperar a mi esposa o sea traerla para atrás abrir una oportunidad en el amor pero no cambiar ellos o sea estos hombres dicen yo quiero que mi esposa vuelva a confiar en mí pero resulta que estos hombres no quieren cambiar y por lo tanto es probable que el día de mañana vuelvan a hacerle el gaslighting a las personas que hoy están diciendo que aman y que nunca más le van a hacer lo mismo y que vamos a hacer tal ritual y que vuelvan para atrás y por qué no pensamos si tú como hombre como hombre que quiere hacer las cosas bien no que quiere respetar a su mujer y quiere tener una oportunidad como como y digamos para que se dé un lindo amor o tú si tú has sido infiel y quiere recuperar a tu pareja y además le ha le ha hecho gaslighting a ver si queremos hacer las cosas bien también tenemos que pensar si hemos manipulado en cambiar nosotros mismos o sea no se trata solo de hacer un ritual que vuelva la persona para atrás supongamos qué pasa eso y que nos garantiza que nosotros no volvamos a ser manipuladores según nuestra conveniencia si nosotros no trabajamos en nosotros mismos la gente dice es porque cambie rodrigo no no cambiaste porque en el momento en el que vos estás hablando conmigo para solucionar el problema no me hablas de un trabajo en tu interior no me hablas de crecimiento interior me habla solo de que yo quiero hacer un ritual para que tal persona vuelva y eso es una forma de manipulación y eso es lo que demuestra que tú no ha cambiado que tú crees que has cambiado aunque me digas pero es que si vuelve mi esposo mi esposa yo no le hago más el gaslighting es que se lo volvería a hacer porque cuando te conviene mentir la haces ver como una loca ahora que se fue querés que vuelva con el ritual pero lo que no está viendo ni en una circunstancia ni en la otra es un trabajo interior de crecimiento a ver hace tres meses trabajé con un muchacho colombiano que tú tenías este problema pero él tenía la valentía y la conciencia de decirse y verse a él mismo como es yo le fui infiel y le hice creer que estaba loca hasta que se cansó de mí esta mujer y perdón que yo lo diga en criollo porque yo prefiero hablar de una manera clara hasta que me dio una patada en el culo rodrigo y ahora me vuelvo loco me doy cuenta que esta mujer vale su peso en oro entonces quiero cambiar yo para darle una relación en otro nivel no como la relación que yo tenía con ella de maltrato entonces así es como actúa un hombre que sabe lo que quiere o una mujer que ha cometido ese error pero dice no yo quiero cambiar no se trata solo de seguir manipulando el mundo externo entonces cuando tú te conviene tú manipulas a tu pareja y le hace gaslighting le dice tú estás loco pero yo no he estado en la cama con otro hombre ni estado chateando con otro hombre tú estás loco tu madre te llena la cabeza de tontería entonces lo haces ver como un loco cuando lo pierdes lo quieres recuperar y todo el trabajo es externo no hay trabajo interno no hay trabajo interno en esa forma de de resolver los problemas no estás entendiendo que tú eres parte del pro tú que haces gaslighting tú eres parte del problema y de un problema serio serio no es una tontería este problema te va a traer inconvenientes graves en cualquier relación de amor salvo que tú estés con una persona tóxica codependiente y con la autoestima por el piso pero qué clase de relación vas a poder llevar con alguien así una relación de muy baja vibración donde tú le vas a hacer el gaslighting vas a manipular a la persona y la persona va a permitir todo por miedo por inseguridad por temor por un montón de factores que no vienen al caso entonces cuando uno utiliza la magia no es para potenciar la parte tóxica de uno y digamos ignorar lo que uno es no si uno ha sido un manipulador es mejor verlo es mejor mirarse uno al espejo y decir bueno a ver yo he manipulado a mi pareja he mentido he hecho esto he hecho lo otro si yo me doy cuenta tengo ahora que tomar la oportunidad y la opción de cambiar por mí mismo primero no simplemente quiero que vuelva a mi pareja y yo después veo cómo cambio no vas a cambiar ya empezó a trabajar en ti y el gaslighting es algo gravísimo es realmente grave no es una tontería la persona que tiene está digamos yo le digo programación va a generar toda clase de problemas con sus eventuales pareja en el futuro y en el momento presente entonces hay que intentar entender la magia no como un proceso para seguir manipulando sino para evolucionar para crecer para darnos una oportunidad que las cosas funcionen de verdad bien y no de cualquier manera